Ok, vamos a iniciar la prueba de sonido. Por favor, me van confirmando si es que escuchan y ven claramente la pantalla. Ok, gracias, Leslie. Tenemos problemas con tu audio. Voy a pedir que por favor, ahora sí se escucha bien. Ok, listo, perfecto. No sé cuántos ya han ingresado. Vamos a ver, ya tenemos ocho participantes. Perfecto, vamos a poder empezar entonces a ver un poquito de la lista. Hoy día, día 31, vayan diciéndome por lo menos por texto en el chat o con sus micrófonos. Adel César, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la lista y si tienen alguna, pues algo que tengan que decirme, me dicen. Bueno, aquí estamos. Ok, aquí está. Aquí está la del 25. Vamos a copiar la misma del 24. Aquí teníamos una licencia. Y el resto. Ok, vamos entonces con la lista. Adel César. Presente, Lisa. Está presente, muy bien. Ana Isabel Cuellar. Perdón, me pasé. Alison Paz. No la tenemos. Ana Isabel Cuellar. Todavía no ingresó. Ana Maribel. Tampoco todavía está con nosotros. Elvia Trujillo. Tampoco llegó. Vamos con Claudia Ruina Aguarachi López. Nada. Eva Marisol. Iris Alejandra. Urape está. Presente. Hola. José Luis Roda. Judith Heredia. Presente, Alicia. Gracias. Leslie Paola Zurita. Presente, Alicia. Gracias. María Belén Saavedra. Presente, Alicia. María del Carmen Gisbev. María del Carmen Gisbev. Estas chicas tenemos que tener, si por favor conocen a estas personas que no han estado presentes en las clases virtuales, por favor llámenlas, díganlas que asistan porque tenemos ya bastantes ausencias. María Nicole Vargas. María del Carmen Gisbev. María del Carmen Gisbev. María del Carmen Gisbev. Mauricio. Tampoco. Mercedes Molina. Natalia Villegas. También debe estar luchándose. Natalia Villegas. No está. Raquel Caterin. Presente, Alicia. Gracias, Raquel. Rosa Artemia Mazabi. Presente, Alicia. Perfecto. Somalé. Presente, Alicia. Muy bien. Yasmany. Judy Escobar. No lo tenemos todavía. Natalia Villegas. Tampoco. Bueno, las personas que no han llegado todavía voy a volver a llamarlas en la lista al final de la clase. Vámonos con lo que es importante, la clase en sí. Primero quiero, primero que nada, quiero ver y mostrarles la plataforma con la cual estamos trabajando. En la parte de adelante, en la parte de tablón, se van a ir colocando todas las noticias. Aquí yo voy a ir colocando todas las clases virtuales que vayamos teniendo. Así también como los videos de YouTube. Esto lo voy a poner en enlace de un canal de YouTube dedicado solamente para ustedes, para estadística en enfermería. Y también aquí van a estar, bueno, los videos, que vayamos avanzando, las tareas, etc. En la parte de trabajo de clase, ya la mayoría me ha enviado sus trabajos de concepto y de mapa mental. Los que no me han pasado todavía la tarea y no están todavía, tengo cinco personas que todavía no me han enviado sus trabajos. Y en la parte de concepto y estadística, tengo tres personas que no me han enviado todavía sus trabajos. Las notas ya las pueden revisar. ¿Cómo van a ser? Entran a su trabajo. Esta es la plataforma que a mí me aparece. Pero a ustedes les aparece más o menos una plataforma de esta manera. Aquí les va a salir en la parte superior el puntaje que han obtenido sobre 40 puntos. Este es sobre 40%, en realidad es un porcentaje. Y quiero mostrarles también cómo es que se está calificando cada una de estas actividades. Para eso, vamos a, de nuevo, a la, donde está su lista. Y aquí vamos a ir a la paginita de enfermería. Esta es la rúbrica que se está utilizando para poder evaluar sus actividades. Si se dan cuenta, voy a tratar de aumentar un poquito para que puedan verlo mejor. Porque a veces no se lee. Ok. Aquí tenemos por un lado los niveles de logro Unifrance. Van a ir conociendo un poquito más de la Unifrance a medida que van a ir pasando clases. Pero yo ya les voy indicando. Unifrance considera que ustedes están en un nivel inicial si han sacado de 0 a 50% de la nota. En un nivel básico de 51 a 74, autónomo, ¿qué quiere decir autónomo? Que ustedes lo pueden hacer por sí solos. Se les da las instrucciones, como lo que estamos haciendo ahora. Se les instruye, se les da los parámetros y luego ustedes lo hacen. Esto es lo mínimo, si se dan cuenta, es lo mínimo que nosotros esperaríamos que ustedes desarrollen en cada asignatura durante un semestre, que lleguen a ser autónomos. Y eso diría que su nota estuviera entre los 75 y los 89 puntos. El nivel estratégico hace referencia a que no solamente ustedes van a hacer lo que se les diga que hagan, sino que lo van a hacer de forma, pongámoslo así, una persona estratégica es la que hace las cosas en el menor tiempo y con la mayor calidad posible. Es decir, todos podemos alcanzar a realizar una actividad, pero a algunos nos va a tomar más tiempo y a otros menos. Una persona estratégica es aquella que hace utilizando la menor cantidad de recursos y obteniendo un mejor éxito en lo que hace. Entonces, las personas que logren alcanzar este nivel estratégico, estaríamos hablando que estuvieran entre los promedios de 90 hasta 94 puntos o porcentaje de la nota total. Y el nivel de excelencia, que ya habíamos hablado un poco en clase, hace referencia a la calidad humana. No es solamente una persona que hace bien las cosas en menor tiempo o con calidad, sino que también motiva, colabora y es líder en su equipo. Ya habíamos dicho que no es solamente cultivar lo que uno puede hacer, sino sacar lo mejor de tu equipo. Y en este caso, todos estamos dentro del equipo. Cada uno aporta con su grano de arena. Como docente, yo voy guiándolos y voy adoptando todas las dudas y las consultas que tienen y guiándolos un poco en esto. Pero también quiero que sean conscientes del rol que tienen ustedes dentro del grupo. Si ven algún compañero con dificultades, no quiere decir que se lo hagan la tarea, sino simplemente que ustedes motiven al resto de sus compañeros a que puedan, por ejemplo, asistir a clases, a que puedan no perder tiempo en otras actividades, sino en revisar las tareas, consultar sobre las tareas que están pendientes y colaborarse de esa manera para tener un mejor desarrollo. Las preguntas que ustedes hagan en clases siempre van a beneficiar al resto, porque quizás hay alguien que nos anima a hacer una pregunta, pero en vez de quedarse con la incógnita, cuando ustedes preguntan, pues queda un poco más claro. Específicamente, ¿qué se ha calificado en el concepto de bioestadística? La capacidad que ustedes tengan de investigar, yo he visto muy, muy, muy buen nivel y si ustedes ven las notas son de 9, de 8, de 10, y eso quiere decir que estoy trabajando con un grupo que realmente me gusta, tiene mucho interés y de alguna manera logra diferenciar esta información que es científica y de la que no es. Capacidad de análisis y síntesis, en algunos casos tenemos que mejorar. La idea era aquí que todos los conceptos que han buscado, ustedes los sinteticen. Entonces, en algunos casos me han copiado otro concepto que no era el objetivo y entonces por eso no tienen el máximo de la nota. Y como ven, la mayoría ha cumplido con los objetivos que se les ha pedido, de indicar de dónde viene la estadística, en qué rama se divide, cuántos procesos o fases tiene, la utilidad que tiene y se les ha dado un puntaje también por si han presentado el informe con carátula, que sería lo ideal. De todas maneras, yo les voy a dar una plantilla de carátula y en el tiempo estipulado, que eso también es un puntaje extra por cumplimiento que va más que todo en esta categoría de excelencia. Una persona excelente va a desarrollar en el tiempo que se le indique y no se va a acumular tareas. También se ha hecho este, bueno, esto no es un test, es un mapa mental. Ya se les ha puesto la calificación a los cuales han hecho. He visto mucha creatividad en ustedes y he visto trabajos realmente muy buenos. Veo un buen manejo de la computadora, lo cual me gusta, que nos va a facilitar tanto a ustedes como a mí para poder desarrollar. Y también me gusta porque así yo les puedo dar otros tips, otras enseñanzas que les va a facilitar, no solamente en el desarrollo de mi asignatura, sino en el desarrollo del resto de las asignaturas. No sé si han visto, por ejemplo, Geniali o otro tipo de aplicaciones que les ayuda a ustedes a gestionar información. Si se fijan, la siguiente actividad que nosotros deberemos desarrollar es valorar lo que son las variables. Y eso es justamente dentro de la currícula lo que tenemos que hablar y practicar el día de hoy. Entonces, para eso vamos a recordar un poquito dónde nos habíamos quedado en la presentación de la clase anterior. Bueno, hemos visto la estadística que tiene estos tres pasos, una etapa de planificación, una donde se ejecuta y otra donde yo doy a conocer mis resultados. Y habíamos visto también algunos conceptos, por ejemplo, que era población, que era muestra, que era muestreo, que era unidad de observación y variable y dato. Aquí yo les voy a pedir que, por favor, habiliten sus micrófonos porque vamos a hacer un ejemplo. Ya habíamos hecho el ejemplo de la toma de sangre, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, conteo de glóbulos rojos. Ahora, los que ya tienen un poco de experiencia, que me digan. Por ejemplo, llega a ustedes un paciente con una orden de muestra de orina. ¿Ok? ¿Alguien aquí en el grupo me puede decir cómo se toma la muestra? ¿Cómo es la forma del muestreo de la orina? ¿Cómo se toma una muestra de orina? Bueno, dicen, en la mayoría de los casos piden que sea la primera orina de la mañana. Le piden a un tarrito la primera orina para detectar qué es lo que tiene, porque la siguiente no, ya no sirve. Es la primera orina del día. Muy bien. Ya, y ahora alguien me puede... En ayunas. No necesitamos que sea en ayunas. En ayunas, creemos. ¿Alguien me puede explicar por qué se pide que sea de esa manera? ¿Por qué se pide la primera ayuna de la mañana? La primera, perdón, la primera orina de la mañana. Vamos a usar la pizarra para poder compartir. Ok. Entonces, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. Y, bueno, ya sabemos que la población total de una muestra de orina va a ser toda la orina que va a producir mi paciente durante un determinado lapso de tiempo. Pero entonces, vamos a tratar de dibujar. Aquí están los riñones. Están produciendo mi orina. Aquí están los uretres. Aquí vamos a dibujar la vejita. Y aquí la ureta. Ok. Entonces, les piden a ustedes la primera orina de la mañana. Pero además, les dicen que tiene que ser chorro medio. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir ese chorro medio? Quiere decir que yo tengo que eliminar el primer chorrito, colectar la muestra y, posteriormente, colectar, desechar la última parte. Por eso se llama chorro medio. Entonces, para entender, voy a dividir esta vejiga en tres partes, en tres porciones. Y vamos a entender por qué nos están pidiendo esta porción que es el chorro medio. Entonces, ¿alguien tiene una idea? Primero, ¿por qué la primera orina de la mañana? ¿Qué de diferente tendrá la primera orina de la mañana del resto de las orinas? Es una muestra limpia. Es una muestra limpia. ¿Limpia de qué? Específicamente. Esto para ustedes tal vez es importante porque luego van a tener, por ejemplo, un paciente que tiene catéter y le van a tomar chorro medio, no le van a tomar chorro medio. Tienen un niño, un neonato. ¿Cómo van a tomar la muestra de orina? A ver, se pide la primera orina de la mañana porque durante ocho horas mi paciente no ingiere ni consume alimento. Muchos alimentos pueden dar falsos positivos y falsos negativos en el análisis de orina. Recordemos que dependiendo de qué nos pide el médico, podemos estar buscando, por ejemplo, sangre en orina, podemos estar buscando cristales, podemos estar buscando algún tipo de estupefacientes también o de metabolitos secundarios. Entonces, la primera orina de la mañana, yo qué sé, por ejemplo, queremos ver la función de una determinada hormona y la degradación de una determinada hormona. Pero mi paciente se comió un chancho y el chancho obviamente lo han alimentado con hormonas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De repente mi análisis de orina va a lanzar un falso positivo a una determinada hormona cuando en realidad es negativo porque fue una intromisión de la comida. Entonces, obviamente todo el mundo antes de dormir entra al baño, elimina, evacúa toda la vejiga y se supone que durante las ocho horas del sueño mis riñones van a estar filtrando sangre, pero esta sangre sin ninguna interrupción. Muchas veces también nuestro análisis general de orina sale mal por la cantidad de grasa que tiene. Y esto sucede por lo regular después de la ingesta de alimentos, una hora después de la ingesta de alimentos se hace la emisión de parte de grasas de bajo peso molecular por parte de los riñones. Entonces, y eso lo pueden evidenciar ustedes cuando orina, se nota una pequeña, una capita de grasa cuando ustedes ingieren bastante alimento grasoso. Entonces, se pide la primera orina de la mañana, como dice su compañero, para tener una orina limpia, pero no limpia a nivel de bacterias, sino una orina limpia de metabolitos secundarios, producto del metabolismo en sí. Entonces, ahí ya tenemos el porqué del muestreo. Ahora vamos con la segunda pregunta, ¿por qué chorro medio? Entonces, ¿qué pasa con el chorro medio? Tenemos que eliminar el primer chorro. ¿Qué cosa tendría el primer chorro que es malo? A ver, ¿qué tiene el primer chorro que es malo? ¿Por qué lo eliminamos? Vamos, chicos, piensen. Esto no se los va a decir nadie. Porque está más contaminado. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas. Primero, recordemos que en todo el tracto en la uretra, tenemos células epiteliales que se van desprendiendo, por un lado. Y por otro lado, tenemos bacterias que se llaman saprófitas. Estas bacterias viven en nuestro cuerpo y son, en cierta manera, comensales con nosotros. En algunos casos nos ayudan o en otros casos ni nos ayudan ni nos perjudican, pero están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, si digamos, este paciente no tiene una infección de tracto urinario, una ITU, y elimina estas bacterias en el primer chorro, en nuestro urocultivo va a salir bacterias. Pero nosotros no vamos a poder diferenciar si son bacterias buenas o bacterias malas. Y podemos decir que nuestro paciente tiene una infección urinaria cuando en realidad no la tiene. ¿Ya? En el segundo caso, nuestro paciente está atravesando por una infección del tracto urinario. Durante toda la noche, las bacterias, por el peso que tienen, se han concentrado en la parte inferior, en la cara inferior de la vejiga. Por lo tanto, cuando elimina el primer chorro, no solamente va a estar mezclada con células epiteriales y bacterias buenas, sino que va a tener una concentración demasiado elevada de bacterias. De tal manera que nosotros podemos asumir que tiene una sepsis, cuando en realidad no había sido tanto así, sino que tal vez mi paciente no consume mucha agua y se ha concentrado durante toda la noche. Las bacterias que han estado aquí pegadas en el biofilm de la vejiga han estado reproduciéndose y reproduciéndose en cantidades industriales. Pero, ¿qué pasa? Aquí arriba, por ahí, no hay muchas bacterias, ¿no? Entonces, puede darnos, en primer lugar, falsos positivos. Y en segundo, altera la concentración. ¿Ok? Entonces, tomamos el chorro medio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos eliminando ahora el último chorro? ¿Por qué lo eliminamos? ¿Por qué lo eliminamos? ¿Qué además lo tiene ese pedazo? ¿Por qué no tomamos el chorro medio más el final? Porque, ¿será que no es más concreto que, o sea, digamos, o sea, que no es más concreto que el chorro medio, digamos? ¿Es más indispensable o algo así? No. Bueno, lo que les había dicho, ¿no? Las bacterias tienen un peso. Entonces, en la noche se concentran abajo. ¿Y qué pasa en la parte de arriba? ¿Qué pasa en la parte de arriba? ¿Habrá bacterias? No hay nada. Entonces, si no hay nada, si yo mezclo esta nada, este líquido claro, con este chorro medio, ¿qué va a pasar con las bacterias? Se van a disolver. Se van a diluir. ¿Ya? No se disuelven, se diluyen. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un falso negativo. Aquí me da un falso positivo y aquí me da todo lo contrario. Me da un falso negativo. Entonces, por ahí yo puedo pensar de que hay pocas bacterias cuando en realidad sí mi paciente está cursando con una enfermedad que puede ser potencialmente mala. Ahora, esto ocurre en un paciente normal. Ustedes van a trabajar dentro del hospital y dentro del hospital no van a tomar la muestra, sí, a menos de que sea un paciente que tenga programado para cirugía, por ejemplo. Lo que ustedes van a tener va a ser un paciente con una sonda. Ustedes ya saben que para que eso ocurra, pues tienen que introducir un tubito. Qué pena que no tengo otro color. O sí tengo otro color. Entonces, van a trabajar con un paciente con sonda donde le van a introducir un tubito y el tubito va a estar acá. Y esto va a estar a una bolsa. Entonces, si en ese caso les piden a ustedes una muestra de orina, ¿qué tendrían que hacer? Yo sé que algunos ya están trabajando, entonces va a ser más fácil la respuesta. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo la muestra de orina de mi paciente? ¿Catete? Que está con catete. Que está con una sonda. ¿Qué hago? ¿Le meto la sonda y inmediatamente saco la muestra? ¿O si me pide el médico, voy directamente a la bolsa y de donde está agarro y le saco? ¿Qué hago? ¿Cuál es el procedimiento? Colocando una. A ver. Sucede algo, ¿no? Cuando nosotros introducimos un catéter, una sonda, estamos arrastrando todas estas células epiteliales y bacterias, las estamos metiendo dentro de la vejiga urinaria para empezar. Entonces, de cierta manera estamos contaminando nuestra muestra. Para descontaminarla, lo lógico sería que, obviamente, mi paciente aquí no controla, no hay esfínteres, no es que, digamos, orine y va a orinar, no. Esto constantemente va a ir vaciándose a la bolsa. Entonces, la idea es que esperemos que nuestro paciente elimine una cierta cantidad de orina. Y una vez que tengamos un volumen de orina, por ejemplo, de unas cinco horas, vaciemos por completo la bolsa. Y esto normalmente ocurre en la noche, ¿no? Vaciamos la bolsa por completo en la noche. Y esperamos, esperamos las ocho horas. Vamos a esperar las ocho horas hasta que esta bolsa se llene y vamos a medir, ¿no? Porque esta bolsa viene graduada, viene aquí con unos numeritos para poder medir el volumen de orina. Entonces, después de esas ocho horas, nosotros ya vamos a tener el volumen de orina. Y, obviamente, aquí vamos a sacar toda la muestra, toda la muestra. No vamos a sacar chorro medio, ¿por qué? Porque, obviamente, no convendría sacar chorro medio, porque este es un medio sintético, ¿no? Entonces, aquí no se va a crear un biofilm de bacterias, sino directamente sacamos todo, ¿ya? Entonces, pero ese es el procedimiento. Primero, vaciamos la bolsa, vaciamos por completo y empezamos a contar. Aquí, inclusive, le podemos anotar la fecha, la hora a la cual estamos vaciando para poder hacer la toma de la orina. Y también, nuevamente, durante la noche, porque también la dieta del paciente puede influenciar en los metabolitos que estamos buscando. ¿Qué pasa en un neonato? ¿Alguien sabe cómo le puedo yo a un bebé sacar una muestra de orina? No se hace, pero en caso excepcional tenemos que tengamos que hacerlo como se hace. ¿Con sonda lisa? No, no, porque las estructuras de los bebés son bastante delicadas. Y con un sondaje lo que vamos a hacer, recordemos que todo el trato gastrointestinal de los bebés es virgen. Entonces, tú le metes una sonda, primero que le vas a causar un dolor inmenso, puedes destruir esfínteres y ese bebé nunca más va a volver a utilizar los esfínteres. Lo que recién está aprendiendo, digamos, es los esfínteres. Y puedes dañar muchas estructuras, ¿no? Y además de contaminar y generarle una sepsis. Entonces, no se pone sondas a los bebés, salvo muy raras excepciones. Digamos que tengas que hacerle una reconstrucción porque sea un bebé sirena y tengas que reconstruirle los órganos sexuales o algo así. ¿Qué otra alternativa creen que puede funcionar? ¿En ese caso la mamá tendría que sacar la muestra? No, no hay manera de que la mamá le pueda sacar la muestra. No, o sea, es que vea cuándo es, porque ella debe saber cuándo orina o cuando no. Lo que deberían, lo que se debería hacer, espérenme un segundo, por favor. Ya mi tiempo se está acabando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los bebés? Bueno, como les dije, es un caso muy, muy, muy excepcional. Hay una técnica que se llama la punción suprapúbica, ¿ya? Entonces, se ubica el pubis del bebé, la sínfisis pubiana. Y por encima de esta sínfisis pubiana podemos ya ubicar tranquilamente la vejiga. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce una jeringa. Y esta jeringa tiene que pasar por las paredes, obviamente, de la pared abdominal. Y llegar hasta punzar la vejiga y se extrae la orina de esa manera, ¿ya? No se hace, no se aconseja, porque tenemos que, obviamente, meter un objeto extraño dentro de un lugar limpio, ¿no? Pero, salvo algunas excepciones así muy, muy, muy grandes, se hace y ese es el procedimiento correcto, ¿ya? Entonces, fíjense que en esta parte de muestreo, que es algo que he querido recalcarles, yo les voy a pasar enseguida el nuevo link porque ya se va a cortar de esta sesión. El muestreo, en su caso, esta técnica tiene que obedecer a la demanda de la población, o sea, a lo que nosotros realmente queremos obtener. Y para eso, obviamente, gracias a los estudios y todo eso, ya tenemos nosotros los protocolos de cómo se hace para cada caso, para cada caso en específico. Por ejemplo, en adultos, en adultos mayores, ancianos, normalmente se hace con sonda, en bebés se hace con la punción supracúbica, en personas que no tienen ningún problema se hace con chorro medio. Pero, para cada toma de muestra hay una técnica específica y eso está en los manuales de prácticas médicas que constantemente se están actualizando y que hoy en día hay una tendencia, hay dos tendencias. Primero, las tendencias de utilizar técnicas mínimamente invasivas, que quiere decir causar menos incomodidad al paciente y, obviamente, de esta manera generar una mayor seguridad hacia el paciente. Porque si yo le voy a meter una sonda, le puedo generar un daño, etcétera. Entonces, la cirugía laparoscópica, por ejemplo, para sacar una muestra de tejido epitelial de un posible cáncer, un cáncer, un carcinoma de colon, no sé. Entonces, hay técnicas que son lo menos invasivas, lo menos dañinas al paciente. Y la otra estrategia que está muy en boga hoy en día es utilizar lo que es la enfermería basada en evidencia. Que es utilizar la evidencia científica, en este caso estadística, para corroborar que las técnicas que se estén utilizando sean las mejores y no exista, por ejemplo, un daño al paciente causado por la ignorancia del facultativo quien no se enteró que hay una técnica menos invasiva para su paciente. Bueno, nos hemos quedado aquí un tiempito. Ahora vamos a, bueno, ya hemos visto lo que es la unidad de observación y vamos a centrarnos en lo que son las variables. Que es lo que nosotros tenemos que aprender hoy muy bien y tenemos que salir dominando lo que son las variables. Porque la próxima semana ya tienen ustedes su examen, como les había mostrado, sobre variables. Ya van a dar una evaluación sobre clasificación de variables. Ya habíamos dicho que las variables es todo aquello que varía. Todos tenemos un nombre. Esa es una variable. ¿Por qué? Porque el nombre de cada uno es distinto. Entonces, vamos a decir que una variable es una cualidad de un objeto, una cosa, en este caso de la unidad de observación, que es de interés para nuestro análisis. Por ejemplo, ¿qué variables tiene el coronavirus? El coronavirus tiene una variable que puede ser, por ejemplo, la capacidad de infestación. El coronavirus, por ejemplo, tiene mayor afinidad hacia pacientes que tengan problemas respiratorios, porque ataca el sistema respiratorio. Después tenemos otros factores de riesgo, como ser mayores de 65 años, ¿no es cierto? Esto también es un factor de riesgo, una variable dentro de lo que es el coronavirus. Y también podríamos decir que aquellos pacientes que tienen un asma o ya tienen una predisposición, una condición genética delicada, también son sujetos de poder ser potencialmente portadores del coronavirus, pero de una afección, una complicación del coronavirus en sí. Entonces, estas variables, estas cualidades van a dividirse en dos. Unas que van a ser cualidades como tal, que son las cualitativas, y otras que son capaces de medirse o cuantificarse, que se llaman cuantitativas. Entonces, por ejemplo, la variable edad. La edad se mide. Yo puedo saber cuántos años tiene una persona. Se suman cada año. Sí, ¿no? Se mide en años. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. Y por otro lado, tenemos cualidades. No, estas cualidades son aquellas que obviamente no se suman. Por ejemplo, el color. En nuestro examen de orina vamos a tener varias cualidades. Voy a, a ver, vamos a hacer un... Bueno, ya se está terminando el tiempo, pero no importa. Aquí en nuestro examen de orina podemos nosotros tener varias cualidades de la orina. Entonces, vamos a ir escribiendo. Por ejemplo, el color, el olor, el pH, después que otra cosa, el pH no se escribe así. pH, el volumen, la presencia de eritrocitos, leucocitos, etc. Entonces, ¿el color sería una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Cualitativa? Muy bien, es una cualidad, ¿no? Cualitativa. ¿El olor cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa? ¿Cuantitativa? Muy bien, cualitativa, ¿no? Olor fétido, sui generis, etc. ¿El pH es una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa? 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 Muy bien, se cuantifica, ¿no? El potencial de hidrogeniones es el pH. El volumen, para los que no saben, el pH es el pH ácido, pH básico, ¿no? Se cuantifica desde 0 a 14, siendo 7 el neutro. El volumen, ¿cuántos ml tienes de muestra? Esa es cuantitativa, no, eh, sí, cuantitativa, eh. Cuantitativa, muy bien, porque es cantidad. Cuando decimos cantidad, es cuantitativa. Y cuando decimos cualidad, es cualitativa. Número de eritrocitos por ml. Cuantitativa, yo creo. Muy bien, porque debemos, tenemos que contar cuántos eritrocitos hay. Lo mismo de cuántos leucocitos, ¿no es cierto? También es una variación.